por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Netcargo, Soluciones Logísticas, Carga Aérea, Marítima o Terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770 Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com Dígalo aquí. ¿Qué tal amigos? Felices viernes. Les acompaño en nombre de todo el equipo técnico. Durante el día de hoy, a pesar de que está finalizando la semana laboral, pues hemos tenido hace pocos minutos ya la información sobre que los sobrinos de la pareja presidencial, específicamente de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, pues han sido acusados ya oficialmente como culpables ante esta situación que se había presentado. Este juicio que ha tenido ya 10 días. Muchos estaban perdiendo las esperanzas en función de lo que se vio en uno de los días con el accionar por parte de los abogados de los sobrinos, quienes de alguna manera trataron de desacreditar a estos informantes de la DEA y tratando de señalar que era una especie de componente de la DEA en contra de estos sobrinos presidenciales. Cabe destacar que durante todo lo que se ha generado durante este juicio, fueron varios puntos los que salieron a relucir, sobre todo donde se habla de ciertos funcionarios del gobierno de Venezuela involucrados en este proceso de narcotráfico, donde también confesaron que parte del dinero de las negociaciones eran para pagar la campaña de Cilia Flores para las parlamentarias del 2015, de diciembre del 2015. Dentro de ello, pues también se hicieron señalamientos importantes en donde se utilizaban ciertas instalaciones del gobierno para la salida de la droga de Venezuela. En fin, son muchos puntos que están abiertos. Sin embargo, lo que está en este momento dentro del tapete es que el jurado, por unanimidad, porque así además estaba establecido, pues han señalado como culpables a estos dos jóvenes, a Efraín Campos Flores, de 30 años, y a Frankie Francisco Flores, de 31 años, que cabe destacar no son solamente sobrinos, fueron criados por la pareja presidencial y recordemos que estos jóvenes cuando los detienen cargaban pasaporte diplomático. Es decir, hay una serie de indicios en donde está abiertamente el hecho de que utilizaron no solamente instituciones y que hay representantes del gobierno actual involucrados en hechos de narcotráfico. Ahora queda esperar lo que viene para los próximos meses, pues recordemos que hay un lapso perentorio para que ya sea el juez el que dictamine cuál va a ser la sentencia que estos jóvenes van a cumplir acá en los Estados Unidos. De hecho, vamos a estar ahorita teniendo entrevistas para ir aclarando un poco qué es lo que habla, qué es lo que se establece dentro del Código Penal norteamericano y hasta dónde pudiera verse la sentencia en este caso que se generaría posiblemente para el mes de marzo. Vamos a ver algunos de los tuits de una de las periodistas que le ha estado haciendo seguimiento a este caso, que de hecho le hemos tenido en diferentes oportunidades a Maybor Petit. Ella habla pues de que los narcosobrinos Campoflores se mostraban preocupados, que la defensa tenía una cara de velorio, señalaban que estaban en shock, que los abogados abrazaron a los clientes al escuchar su veredicto. Recordemos que ella estaba allí adentro, pues ella de alguna manera ha sido testigo presencial de lo que ha ocurrido durante todo este juicio y allí habla de que son culpables de los delitos y la sentencia se espera que sea para el 7 de marzo del 2017. Para hablar un poco de esta información tenemos a nuestra colega de la Voz de América, Celia Mendoza, que se encuentra en Nueva York, justamente para que nos dé algunos detalles de lo que se ha vivido el día de hoy, ya esperando lo que es esta decisión por parte del jurado de manera unánime. Celia. Muy buenas tardes, así es. Realmente esta decisión se da después de una deliberación relativamente corta. Recordemos que tan solo este jueves en la tarde se hicieron los argumentos finales de la Fiscalía, así como de la defensa, que definitivamente dejaron al jurado la posibilidad de tomar esta decisión después de ver casi dos semanas de testimonios, evidencia, argumentos de una y otra parte. Lo que vimos obviamente en un caso federal que normalmente se presenta después de haberse dado la oportunidad a las personas que en este caso, que son los dos hermanos sobrinos de Celia, que hagan en este caso en particular la posibilidad de que antes de llegar a juicio pudieran negociar con la Fiscalía. Ellos decidieron no hacerlo y esto es algo interesante desde luego porque tenían esta posibilidad o esta opción de negociar, de llegar a un acuerdo y reducir su sentencia. Ahora, después de haberse ido a juicio, lo que determinará es que podrían inclusive sopesar la mayor condena, que es hasta la cadena perpetua, o poder pasar varias décadas detrás de las rejas en los Estados Unidos. Algo que es interesante, como mencionabas en este caso, son dos semanas, una deliberación de menos de 24 horas, a puerta cerrada, un juicio que termina con una decisión unánime de este jurado, que también estaría generando evidencia importante para otros casos que han venido siguiendo los agentes de la DEA que estuvieron presentes durante esta investigación y que podría develar muchísima más información acerca de importantes figuras de la política venezolana. El nombre de Diosdado Cabello fue mencionado durante este juicio, así como el cartel de los soles, algo que será importante a futuro en términos de investigaciones posibles que se puedan hacer dentro de los Estados Unidos. Celia, justamente la importancia que los medios de comunicación le han empezado a dar a este caso durante estas últimas semanas. Recordemos que esta situación ya lleva prácticamente un año. Obviamente, los medios venezolanos, los medios que de alguna manera están involucrados con la situación que se está generando en Venezuela, le hemos hecho un seguimiento constante, pero hemos visto cómo el pasar de estas últimas semanas ha habido una mayor atención a nivel mediático. ¿Cómo ha sido en este momento, justamente, luego de la deliberación? Bueno, realmente es muy importante para los medios ahora estadounidenses porque nos muestra que existe, por lo menos la evidencia que vimos durante estas dos semanas, algo que veníamos siguiendo desde hace ya meses y que lo logramos de alguna manera tener frente a los ojos de este jurado y frente a los de los periodistas y las personas que estuvieron atendiendo esta corte, es que existe evidencia clara de la relación que hay de estos jóvenes con el gobierno venezolano, con los recursos que existe del gobierno venezolano y cómo fueron utilizados para llevar a cabo acciones ilegales y de narcotráfico. Y realmente esto llama la atención de los medios de comunicación que han estado, de alguna manera, siguiendo paso a paso, no solamente este juicio, pero las acciones anteriores que ha tratado de tomar el gobierno de los Estados Unidos por medio de la DEA. ¿Qué puede significar ahora? Es lo que realmente genera expectativa para los medios de comunicación porque además nos muestra que el gobierno de los Estados Unidos y por lo menos la ley estadounidense dentro de sus parámetros tiene evidencia clara que podría conectar a altos líderes del gobierno y esa es la parte que podríamos estar esperando como periodistas que pudiera activarse en una segunda etapa de lo que podría ser hasta cierto punto una continuación de lo que se encontró durante esta investigación que lleva a la cárcel a estos dos hombres y que además de esto les podría acarrear hasta cadena perpetua en una cárcel estadounidense. Esto también significa que podríamos ver una acción por parte del gobierno venezolano, un pronunciamiento por parte del gobierno venezolano en condena de alguna manera a lo que va a suceder ahora y es que estos dos jóvenes no regresarán a Venezuela y que ahora, estando en la cárcel estadounidense, podrían de alguna manera poder llegar a un acuerdo con la Fiscalía en términos de cooperación para reducir su sentencia. Tenemos 90 días hasta el 7 de marzo cuando se dará esta sentencia para ver qué sucederá y esto es algo que estaremos siguiendo de cerca a medida que pasan las semanas y que vemos cómo se desarrollan los hechos, como mencionaba la periodista Petit en sus reportes y como lo hemos visto durante estas apariciones en corte, vimos a dos hombres que desde su primer día en corte, uno de ellos estaba de hecho llorando durante su primera aparición en corte después de su detención y ahora vemos que terminan básicamente en una situación similar. Ahora los dos, ambos quienes desde la defensa fueron presentados como personas inocentes, jóvenes que hicieron algo sin pensar realmente o que se vieron involucrados en una trama en la que ellos realmente no estaban participando, pero evidencia concreta que nos muestra que hay testimonios, evidencia de que no solamente participaron activamente, que planearon estos movimientos de drogas, pero que lo hicieron utilizando los recursos del gobierno venezolano. Ese es el punto más importante, Celia. Muchísimas gracias por darnos este excelente reporte desde Nueva York, sobre todo buscando las incidencias, lo que va a venir de ahora en adelante. De hecho vamos a tener los próximos segmentos a expertos en materia judicial acá dentro de los Estados Unidos. Hablaremos también con representantes o ex representantes de la DEA, porque lo que viene va a ser mucho más importante y es parte de muchos de los análisis que han señalado a nivel internacional del por qué el gobierno venezolano ha hecho absolutamente todo lo posible por mantenerse en el poder, tratar de no medirse a nivel electoral, a nivel político, porque necesitan mantener de alguna manera el control del Estado, en virtud de que muchos de sus funcionarios están involucrados en casos de narcotráfico. Estos son delitos que no prescriben, estos son delitos que no les permitiría tener ningún tipo de asilo en cualquier parte del mundo. Pareciera que el tema para el gobierno venezolano pudiera estar complicándoseles luego de que ya un jurado de manera unánime los encontrará culpable y solamente quedará a esperar, no solamente el hecho de qué va a decidir el juez en cuanto a la condena, que ya hay muchas variaciones, de hecho lo estaremos hablando como un representante legal, sino también de las incidencias que lo que allí se dijo en el juicio tendrá para el futuro, sobre todo para diferentes funcionarios del gobierno actual que están en cargos importantes dentro del gobierno de Nicolás Maduro y sobre todo cuáles van a ser las repercusiones que esto va a traer a nivel legal. Tiempo de hacer pausa, al regreso seguiremos conversando con ustedes, seguiremos buscando justamente diferentes testimonios, diferentes puntos de vista y sobre todo el análisis jurídico de lo que viene ahora en adelante en el caso de estos sobrinos presidenciales que ya fueron conseguidos culpables por parte del jurado. Ya venimos con más.